Un momento. De acuerdo, Batman. Atrás, a menos que quieras ver cómo lo presiono. Es solo un testigo inocente, Tinta. Lo lamento por él. Yo me encargo de ella, Batman. Superman. Me alegra verte, Bruno. Ha pasado un tiempo. Pero te ves en muy buena forma. No me vendría mal un poco de ADN kriptoniano. Vivirás más que nosotros, Bruno. Eres muy terco para morir. ¿Y tú por qué sonríes? Por nada. Podríamos dejar de charlar. No has venido a Ciudad Gótica por Tinta. Es hora de que tu protegido se una a la Liga de la Justicia. ¿La Liga de la Justicia? Disculpa, pero debo preguntártelo. ¿Es él quien sustituirá a Micron? No. Esto va mucho más allá. Lo he observado. Lo he estudiado. Ha demostrado su valor. Ha llegado la hora, Bruno. ¿Qué te parece? No soy yo quien debe tomar esa decisión. La Liga de la Justicia.